si buscas aumentar la masa muscular seguro que la palabra hipertrofia te suena efectivamente el término hipertrofia muscular hace referencia a un músculo con más volumen es decir más grande la hipertrofia muscular es el nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en el tamaño de las células musculares lo cual supone un aumento de tamaño de las fibras musculares y por lo tanto del músculo el crecimiento muscular depende de varios factores debemos ser conscientes de que es un proceso lento que variará en función de nuestra genética los entrenamientos o la nutrición los primeros resultados no empiezan a verse hasta pasadas unas semanas para conseguirlo se deben realizar entrenamientos de fuerza con cargas a las que nuestros músculos no estén acostumbrados así se conseguirá una ligera lesión en las fibras musculares y se harán más anchas